Creo que lo más destacado va a ser la actuación de nuestro vicegobernador electo, de una persona que tiene muchísima experiencia, muy buen diálogo y mucha coherencia para las distintas medidas que va tomando y yo voy a tratar de acompañarlo, tratar de interpretar y de poder bajar a las distintas presidencias de bloques, a los distintos diputados cuáles son las intenciones, las ideas y siempre se van intentando que San Juan mejore, que los sanjuaninos estén como creemos que tienen que estar, que la calidad de vida de San Juan esté mejor, que la producción se perfeccione, que la economía vaya para adelante, es un montón de cosas que creemos que hay que intentar solucionar y revertir un poco de la situación actual y bueno, espero que la experiencia que he podido adquirir a lo largo de estos años trabajando junto a Fabián Martín y a Marcelo Orrego nos sirva, nos ayude y que sea provechoso. ¿Qué es lo que le han encomendado como tarea principal para lo que se viene? Bien, esto es hoy nosotros lo que tenemos dentro del orden del día, que la sesión que se inicia este domingo próximo y que una vez que dé su discurso el doctor Marcelo Orrego, el gobernador electo, va a pasar a corte intermedio, está después, bueno, por supuesto, antes de eso la elección de las autoridades de la Cámara y la aceptación de renuncias de algunos diputados que no van a asumir y la aceptación de los pliegos de diputados que van a asumir en reemplazo de estos anteriores y una vez que volvamos del cuarto intermedio, en fecha de fin, que probablemente sea el jueves siguiente, están designaciones de diputados que van a cubrir distintos cargos en los organismos de control de la provincia. Así que bueno, en principio lo que tenemos que hacer es consensuar un poquito esos temas con los distintos bloques de diputados que se van a conformar.